dentro de 600 metros en la rotonda toma la tercera salida en una curva de rampa derecha de rehusco de cuarta a tercera y entrar y ahí pues a saco paco le doy pero no para deusca porcial sino potencia para subir bien encerradita me abro un poquito para hacer alipse si me abro un poco estos vehículos tan largos en la rotonda toma la segunda salida una manera de que lo veréis bien los trailers cuando entran una sal de la rotonda y después gira a la derecha para acceder al ramal segunda fuerte tercera fuerte ve que el motor esté bien vivo que no se duerma y sin miedo aunque llegue a tope de revoluciones no explotará hace un ruido y parece que se vaya que vaya a despegar a la luna el motor y antes si antes de los coches antiguos si te pasara revoluciones podría romper el motor lo que llaman gripar el motor ahora no ahora ya tienen cuando llegan a 4000 se notan que ya no va más es que se cierra el combustible y demás y ahí se quedan vale muy bien lo peto un poquito perdón mucho ahí estamos por fuera cuidado porque el vehículo la fuerza te escupe hasta hacia afuera y lo que es el estómago se va a la derecha es decir notando la compresión una vez estuve en una curva así de derecha ahhh basta la tortura no no es decir tienes que despegar yo otra vez con viento que iba también con un compa de este tipo empezó a soplar viento y me empujaba hacia la izquierda y yo guardado algo alto mierda 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 no no veía que me estaba yendo al muro este tuve que bajar cuarta tercera a frenar y bueno todo lo que se me ocurría como un rápido se activó al momento tengo en pre alerta muchas rutinas para utilizarlas en cada momento en medida que se va a salir dos cosas esto es el túnel cero la luz me he muerto no no es otro tipo de luz cerrada y cuando salga de aquí me pongo no hay nadie detrás ahora si voy abriendo y continuamos para bingo cuando salga este túnel cierro comunicaciones un rato que tengo que estar concentrado me faltan unos 10 minutos para llegar y hay que estar concentrado y si hablo pues me desconcentro bastante turururu básicamente de salta salida nada tengo que frenar turururu adiós no no Gracias.